Muy buenas, soy Emilio Márquez y estamos en un nuevo vídeo en este congreso de PrestaShop Day. Hoy se ha presentado una herramienta de SilaChat para específicamente conectarse al modo de add-on con la plataforma de PrestaShop. Y me ha parecido tan interesante que quería llevarlo a presentároslo ante vosotros, mi audiencia. Y con vosotros hoy tenemos a Irina de SilaChat. Muy buenas. Hola a todos. Muchas gracias por prestarte a grabar este vídeo de cara a publicar en redes. Y SilaChat, pues yo he escuchado, porque hemos estado hablando antes de vuestra herramienta, de cómo os conectáis ya con PrestaShop, pero SilaChat es una herramienta mucho más amplia. Exactamente, ¿qué es lo que resolvéis? Claro, el módulo de PrestaShop que tenemos es un módulo de consultor online, ¿vale? Pero más allá de quiénes son mis clientes que me están contactando, nuevos que me están entrando, tenemos conexión con todas las redes sociales de Instagram, WhatsApp, Facebook. Entonces podemos ampliarlo con los widgets en la web y conocer mejor por qué canal nos están contactando, qué canal es más potente y por dónde prefieren que le contactemos a nuestro cliente. O sea, que no todo el mundo prefiere un canal. Sí, porque el canal telefónico podemos estar haciendo esperar a un cliente 10-12 minutos, pero a fin y al cabo con una herramienta tipo SilaChat podemos unificar tanto Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Entonces, ¿cómo habría que atender exactamente a ese cliente que nos llega por redes y que podemos tener en esta plataforma unificada? ¿Y cuánto es el tiempo de respuesta adecuado precisamente para responder a ese cliente que nos llega? Claro, sabemos ya que el cliente está acostumbrado a una respuesta inmediata, instantánea. El web chat requiere estar ahí con el cliente interactuando si no se va. Pero la ventaja de las redes es que al final tu perfil se queda, con lo cual la gente está dispuesta a esperar cierto tiempo, pero siempre y cuando les avises. Entonces, nosotros tenemos pequeños bots preinstalados con autorespuestas. Si tú no estás, para que el cliente no se preocupe. Que por cierto, el tema de los bots, los chatbots, es un tema absolutamente apasionante. ¿Cómo está el momento actual de los chatbots y cómo están avanzando y cuál es su futuro? El tema está muy, muy interesante y todo el mundo lo quiere instalar y todo. Pero todavía hay un toque humano muy importante, con lo cual nosotros lo que aconsejamos es programar las respuestas repetitivas con un bot o con las plantillas rápidas y luego es aplicar un sentido común, un interés humano para que veas que es una tienda que te cuida. Al fin y al cabo, el cliente todavía quiere el mayor y máximo trato humano posible. De cara a una pyme que quiera instalarse una herramienta tipo sin la chat, ese e-commerce que se esté planteando este tipo de herramientas de atención al cliente, de interactuar con sus usuarios de varias plataformas, de varias redes en este mismo canal, ¿qué precio, cuánto costaría para que puedan plantearse una herramienta como esta? Claro, es una herramienta muy preparada para todo tipo de empresas, sobre todo pymes, ¿vale? Entonces, a partir de 69 euros por un agente y ya lo tienes, ya lo puedes integrar, instalar, está en la nube y ya lo típico, el tamaño medio de una pyme son tres usuarios, entonces es una herramienta muy potente y muy rentable. Muy buen precio, por cierto. De cara a futuro, tenéis Simla e-commerce. ¿Qué es exactamente? Simla e-commerce es una solución más allá de, si quieres conocer no solo el perfil de tus clientes, gestionar la comunicación, sino automatizar el marketing, el messenger marketing, email marketing, todo en un sitio, gestionar tanto la entrega como ERP, todas las mercancías, todas las mercancías que tienes en tu almacén, pues esto todo lo junta Simla e-commerce. Entonces, si no quieres un Seat León, pues le compras un Ferrari y esto es un poco va por ahí, ¿no? Pues como recomendación y pequeñas conclusiones de esta conversación con Irina de SimlaChat, comentaros la importancia de la atención al cliente, el que hay que atenderle muy rápidamente con los menores tiempos de respuesta posible, con el máximo trato humano, planteándonos ahorrar costes en cuanto que existen múltiples plataformas en las cuales un cliente nos va a contactar, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. El poder unificarlo todo en una sola herramienta, un solo canal, nos va a solucionar muchísimos quebraderos de cabeza, nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar bastantes recursos, al mismo tiempo que mejoramos la calidad de satisfacción de usuarios. Y son herramientas, ejemplo, la de SimlaChat que os quería presentar, que de 69 euros por usuario y por herramienta, desde luego la verdad que es muy manejable y se puede plantear su uso. Con lo cual, espero que este tipo de herramientas os parezcan interesantes para tanto vuestros comercios electrónicos como para vuestros negocios online. Y como ya última pregunta, cómo os encuentran, aparte de buscar la caja de inscripción que pondré en la URL de SimlaChat y aparte de buscar en Google, pero cómo se os encuentra y cómo se consigue precisamente ese trato humano de cara a interactuar con SimlaChat. Claro, si entráis a la web o nos encontráis por Instagram, en LinkedIn, donde sea, nosotros siempre tenemos atención con los widgets y detrás de estos widgets está la gente. Está nuestro helpdesk, están nuestros marketólogos, entonces estamos un equipo completo detrás. Con lo cual, atendemos con funnels de venta potentes, pero siempre hay un trato humano en varios idiomas. Pues espero que esta entrevista a Irina de SimlaChat os haya gustado. Ya sabéis, dejar comentarios e interactuar también con ellos si la herramienta os interesa. Y si sois emprendedores de startup que queráis que os conozca mi audiencia, ya sabéis por dónde me tenéis. Muchísimas gracias, Irina. Y a vosotros os veo en el próximo vídeo. ¡Saluditos! ¡Hasta luego!